¿Qué es la terapia? Seguramente que nosotros tenemos que pensar en la terapia. Si esto y todo eso es cierto, yo no le pongo dudas, otros le ponen dudas, yo no. Y son muchos, son muchos, mucho más superiores que yo en conocimientos, mucho más importantes que yo en el estudio, investigación de la vida y la muerte, y que reafirman que el que está dentro de eso vive la verdad. No lo afirmo yo, lo afirman tantos. Y esto me da una satisfacción, porque yo no soy un único, porque si fuera único sería un loco, sería un Quijote que anda por la mancha peleando contra los molinos. Y no quiero ser solamente un Quijote. Aunque soy un Quijote por dentro, pero no quiero ser solo. Quiero que haya muchos Quijotes. Y ser parte de un Quijotismo importante que lucha por un mundo mejor. Y que ve esos monstruos, esos grandes monstruos, de ir con la lanza contra ellos y destruirlos. Los monstruos que destruyen nuestro planeta, nuestro mundo. De esta forma de vivir, seguro, ir contra ellos. Qué interesante todo eso, si nosotros miramos con un aspecto bien filosófico y observamos a nuestro paciente de esa forma. Creo que nuestro paciente siempre es lo más importante. Porque si nosotros estamos haciendo consultorio, lo más importante de nuestro paciente, tenemos que ponerle en esta persona toda nuestra atención y todo nuestro bagaje de sabiduría, de conocimiento y de armas, cómo llevarlos para adelante, cómo sacarlos de ese pozo donde está. Darles cuerdas, darle cualquier cosa para salvarlo, sacarlos del pozo. No importa cómo sacarlos, es como dijo una vez Wisdom, que fue uno de los que yo admiré tanto, es un psicoanalista judío Wisdom, de Arnavista, que dice, yo cuando lo veo que está en el pozo, soy capaz de tirarle una flor, un cabo de una flor, que se agarre por lo menos, aunque sé que se puede romper, pero yo se lo tiro igual. Quiere decir, no importa qué, pero la intención del terapeuta es salvar a su paciente de cualquier manera. Y eso tiene que ser siempre, siempre, con la mejor honestidad, con el mejor sentimiento, con lo mejor que tenemos dentro de nosotros, con todo nuestro conocimiento, cualquier cosa, salvarlo. Me acuerdo de que un, en San Pablo, hubo un psiquiatra, que le seguía una línea muy budista, y también viajó muchas veces a la India, hizo mucho, y practicaba las meditaciones, un tipo hindú. Y él un día me dice, ¿sabe que hasta yo le di las meditaciones suyas al paciente? Hasta le di meditaciones suyas al paciente. Contra su forma de pensar. ¿Y cómo hizo? Porque ya vi que no había forma, le di cualquier cosa. Lo hubiera hecho una brujería para sacarlo. Lo hubiera hecho cualquier cosa para sacarlo. Y lo saqué. ¿Y con qué lo saqué? Con el cabaje. Con el cabaje. Me dijo él. Lo tiré con el cabaje. Lo sacó el cabaje. Y para mí fue una satisfacción. Pero él me dijo de una forma muy inocente. Que lo tomó como una cosa que ya no tenía ya tan importante. Lo tomó como algo de ahogado. Manotón de ahogado. No. Y yo pensé, no, para, para. Que lo mío no es tanto manotón de ahogado. Pero él me lo dijo de esa forma, porque él practicaba toda una línea budista. Toda línea de... Lo nuestro era la cosita así. Agregó. A veces funcionaba. Yo creo que... A un paciente yo le hice decir también, a de María. Usted dirá, ¿Usted es maestro católico? No soy católico. Pero lo que le puede servir a mi paciente, yo lo usaría. El paciente era católico. Era muy católico. Y yo decía, Cada mitad yendo usted lo hace con Cristo. ¿Lo puedo hacer? ¿Lo puede hacer? Me miró. Sí, lo puedo hacer. ¿Con Cristo? Sí. ¿Y puedo rezar juntos? Sí, puede rezar. Y rezaba frente a mí, con el Padre Nuestro y todo. Y yo la escuchaba. Porque yo necesitaba que ella tuviera fe en lo que hacía. Y ella necesitaba el Padre Nuestro, el Padre Nuestro. Como aquel que aplicó el cabaje también, él en su parte, diríamos, budista. No sé cómo decirles. Creo que tenemos que hacer lo posible para salvar a nuestra paciente. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!